La trestreza. Ya va siendo costumbre cada día que algo ocurra que viene a perturbar las ganas de estar alegres y que impide acomodarse en la certidumbre de esta tarde y de mañana previsibles. Un concierto de aguafiestas abruman provocando malas noticias, en conjura para fastidiar, para desanimar. Castiga el desconcierto y la decepción se convierte en penitencia y la salud mental se ve afectada. Una suerte de trestreza, suma de tristeza y estrés, enfado e impotencia. Y la verdad es que han tenido éxito los aguafiestas, pues han embobado a media humanidad haciéndole olvidar las buenas cosas que ella hizo, que es capaz de hacer y hace todos los días. Unos locuaces ilusionistas han tenido el talento para cambiarnos un lunes soleado por un jueves lluvioso, siendo lunes y para mayor descaro vendernos sus paraguas. Si no actuamos a tiempo, si no reaccionamos, nos costará un riñón odializarnos de por vida. Es hora de desintoxicarse, porque esto de consumir solo malas noticias, dizque porque buenas no hay o no atraen, daña la salud mental. Estamos rodeados de pequeñas y muchas alegrías, que no tienen buena prensa ni colocación publicitaria, porque para las alegrías no hay presupuesto. Busquémoslas y coloquemos en ellas nuestro cariño y entusiasmo. Recuperar la alegría como camino y destino, como certeza y derecho, es un asunto práctico. No desaparece sola la tristeza, menos aún la trestreza, ni siquiera con las peores maldiciones. Para desalojarla hay que construir la alegría, desde las cosas pequeñas, e ignorar a los aguafiestas como disciplinados desobedientes. ¡Anímate!